Este es un 2012 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera multi-link. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Indicador de temperatura exterior. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un anclaje superior para silla de bebé. Aire acondicionado. Un asiento trasero plejable y divisible. Zonas de deformación. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.